Estamos aquí del 18 año Y 6'4 A la 18 A la 6'3 sitä que ellos le tienen miedo ¿qué no dicen lo que están diciendo? Acuérdate de lo que te dije con los turquenes a él AYE Umpa, Home Road Home Road Dale para allá coño, que tu eres el hombre Tu eres el hombre de los cuartos Ahí lo tienes coño Ahí coño Allá, yo le dije hasta que ahí que están los cuartos Ahí que están, ahí que están Cuídate, voy a llamar, voy a seguir los pasos ese chamajito ahora Ya tu sabes, vamos a conseguir ahí pelotas, firmar No, no es así, eso no es así Rompele de la madre que tú, es que no tiene nada Y coge bien, Chacu No, es 6'4, es 6'5 No, es 6'5, es 6'6 y 6'7 Es así, es el que coge Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Va a hacer 60 yardas Si La verdad es que Lo voy a hacer No, 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 no No, no No, no 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 pero si es el abrigo, el coño el tercero, el tercer baseman el tercer baseman, el tercer los Jankes, la otra vez si? 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 tiene que ser vaciado porque si? 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 ese es el otro caballo, vean ese es el otro caballo ese es el otro caballo esos dos son los que están tratando esos son los que están tratando se le cayo, 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 se le cayo ya no coño, no lo... que baño coño jajaja no lo segui